Ale, le, le, lo, le, 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 la, la Este es el Juan Juanjo de los violentos Esta es la triste historia de ese elemento Guapería es lo mío, mamá Ay, guapería es lo mío, mamá Este es el ritmo de los violentos Pero que este es el ritmo de los violentos Vaya recordando la típica Gua, guanco, de los violentos Ay, te canto mi gua, guanco Con sabor y con sentimiento Gua, guanco, de los violentos Ahora me desacabando en tu cara Se te notan todos tus malos pensamientos Gua, guanco, de los violentos Porque ahora yo vengo con lo mío Y vengo protegido Y estoy como cemento Gua, guanco, de los violentos Porque guerreros soy, sí, sí Porque guerreros somos Seguiremos los violentos Música Música Díselo David González Gua, guanco, de los violentos Gua, guanco, de los violentos Hay tus tempores a comentar sin saber Y tú no tienes conocimiento Gua, guanco, de los violentos Mi guan, guanco, no lo miraré No te metas en el disco si tú no lo sabes Gua, guanco, de los violentos Violento Me llaman la gente Cuando estaré inmaculando yo me siento Gua, guanco, de los violentos Si es que yo vengo violento 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 Gua, guanco, de los violentos Compréndelo Música Música ¿Qué sabor? Música A la hora que a mí sin cuidado me tienes Llegó el más violento de la percusión Y lo nene A la hora que a mí sin cuidado me tienes Música A la hora que a mí sin cuidado me tienes Música Que a mí sin cuidado me tienes Y a mí sin cuidado me tienes Y a mí sin cuidado me tienes Yo Música Yo, 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 yo soy el hombre que baja Yo soy el hombre que viene Violento Conmigo tú no te metes Soy Violento Conmigo tú no puedes Violento Porque violento soy Violento Y gritando por el mundo voy Violento Y siento así, gritando así Oye por el camino Violento Si tú te metes conmigo Violento Un susto tú vas a pasar Violento Violento Ahora se despide el criminal Violento 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 Valento